Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana en el blog te hablo de bipolaridad digital. Ya sabes, cuando creas un alter ego, un personaje que no eres tú. Advierto que lo que hablo está muy lejos de la enfermedad del trastorno bipolar, no va por ahí. Simplemente hablo de esas personas cuyo comportamiento en los entornos digitales es muy diferente al de los entornos presenciales. En realidad no es una enfermedad, yo la llamaría anomalía. Y observo que cada vez hay más. La bipolaridad digital y la marca personal se llevan mal, maridan mal, como agua y aceite. Marca personal no es abultar o reducir lo que somos en las redes sociales, es apostar por la coherencia off y online. Trato las tres principales desventajas de la bipolaridad digital y un remedio infalible para combatirla. Y te doy una idea. Libérate de lo que los demás esperan de ti. Vive una vida, la tuya, y deja la bipolaridad digital para los actores y las actrices. Te veo la semana que viene y te dejo con esta vista del puerto de Villanueva y la Santrú, un lugar maravilloso.